Si ustedes prestan atención hacia su izquierda, van a observar al finalizar el río el hito de las tres fronteras. Los tres países son un lugar, Argentina, Brasil y Paraguay. La porción de tierra que se va a finalizar el río, eso es Paraguay. Nosotros ahora estamos, yo estoy en Brasil y la gente que está bien atrás está en Argentina. Presten atención cómo cambian los colores del puente. Esa es la briga internacional de Tancredo-Neves y en la Ciudad de Leste. Y detrás de nosotros, detrás de nuestro bus, es Argentina, yo estoy en Brasil y las personas del Canadá están en Argentina. Ustedes en Argentina y yo estoy en Brasil. Bienvenidos al Brasil. Bienvenidos a Brasil señores. Salve. Malabu. ¡Gracias! ¡Gracias! En este parque, a diferencia del lado argentino, donde nosotros tenemos un tren ecológico que va dentro de la selva y que hace como medio de transporte, aquí en el Brasil ellos utilizan buses panorámicos. Normalmente hay buses que pertenecen al parque, que son el medio de transporte que comunica al centro de visitantes con la trilla de Azcatarán. Además de esto, podemos ingresar al parque. Muchas gracias por verlo. ¡Suscríbete al canal! Para el próximo vídeo, el próximo vídeo es un abierto de casi 20 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.